El más extraño drama de Corea te hará preguntarte mucho sobre la naturaleza humana y también te hará preguntarte qué pasaría si fueses convertido en comida Te comeré, te comeré, te comeré Bienvenidos una vez más al auto de la Ruta del Geek, les saluda Jorge Vamos a hablar hoy de la comedia coreana Chicken Nugget basada en el webtoon del mismo nombre que nos presenta a dos personas El señor Choi, que es el gerente de una compañía que se encarga de vender, distribuir y reparar máquinas y también Bae Jong, que es un practicante con sueños de ser cantante al punto que utiliza ropa de colores muy vistosos, en especial pantalones amarillos, muy importante Es una herramienta sorpresa que nos ayudará más tarde Tienen en común a Mina, Mina es la hija del señor Choi y es el interés romántico de Bae Jong Un día normal les llega esta misteriosa máquina, muy similar a la máquina de la mosca Mina entra en esta máquina y de repente por accidente es transformada en un nugget de pollo La mensaje se trata de la carrera desesperada de estos dos hombres El padre de Mina y el frenzoneado de Mina que tratan de buscar una manera de retornarla a su forma natural no solo va a descubrir secretos de la máquina, sino secretos sobre la humanidad misma Una conspiración que podría tener los secretos del pollo frito de Corea desde hace más de 200 años e incluso el pasado y el futuro de sus vidas Pero me recordó bastante a la serie Dear Jane Lee En el sentido de que por los primeros cuatro episodios vas a ver una cosa bien absurda que no hace sentido Simplemente te estás tripeando todo Porque eso es un detalle importante Las actuaciones están muy bien hechas porque los actores están comprometidos a la premisa Y la premisa es algo que tú verías en una película de Mel Brooks Algo sacado de una parodia de Doctor Who Son 10 episodios Durante los primeros 3 episodios ves a estos hombres en actitudes totalmente exageradas Entre los episodios 4, 5, 6 Empieza toda esta investigación Que descubren toda esta conspiración totalmente mística, galáctica Digamos los últimos 2, 3 episodios En los que todo toma un giro totalmente oscuro Totalmente serio, totalmente dramático La ventaja de que la serie haya iniciado como una comedia Hace que unos inesperadamente se sienten involucrados con los personajes Al punto de que te pegan los momentos serios En especial cuando estás descubriendo los antecedentes El pasado, que no creo que sea para todo el mundo Ya que el humor es bien alocado Bien sacado de ahí donde está el policía O incluso bien coreano El final también puede que la gente no le guste Tampoco al final creo que va a ser bien divisivo El mensaje de la serie es lo emocional versus lo material Y más que nada que el problema de la humanidad Es que simplemente estamos reaccionando de manera tan emocional Y reaccionamos de manera tan conflictiva a todos los que nos pasa Que no nos permite desarrollar otras cosas Es una serie que en lo personal pienso que debe haber durado como 3 episodios menos Muchas gracias por acompañarnos este video De la ruta el mismo juega la función Dale like y suscribe